Como digas, será. Juan 14, 12 al 14 dice, En verdad les digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidas en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que pídanme en mi nombre. Todo lo que le pidamos al Señor es hecho, creyendo. Acércate a Él sin dudar, y confiesa y declara. Déjame contarte una pequeña historia. Mi madre tenía un local en la carrera 13, en un pequeño callejón, y ella soñaba comprar un local en la Caracas, que estuviera en la Caracas y no que quedara en el callejón. Pasaron los años, ella compró su local, pero ella siempre anheló y deseó que su local estuviera frente a la Caracas. Déjame contarte que por la fe de ella, hoy tumbaron todos los edificios del frente que tapaban su local, y quedó frente a la Caracas, porque como digas, será. Y me glorío y glorifico al Rey de Reyes, porque esto es para la gloria de Él, como el Señor honró la fe de esta mujer. Así Dios quiere honrar tu fe. Aunque sea lo que sea, y esté pasando lo que pase, recuerda que lo que le pidas al Padre, creyendo, Él te lo dará, porque Él te ama. Cualquier cosa, cualquier decisión, Él te ama y quiere consentirte y darte lo mejor. Señor, Él no está para castigarte o pegarte, Él quiere levantarte, fortalecerte, ungirte, verte prosperado, porque qué Padre no anhela ver a sus hijos prosperados en todo. Así nuestro Padre Celestial quiere prosperarte en todo. Por eso levanta tus manos al cielo y di conmigo, Señor, yo creo. Yo creo de todo corazón que Tú eres mi poderoso Señor, y creo y confío en Ti, y declaro que la sangre de Cristo me cubre, y que todo lo que estoy pidiendo a Ti será hecho. Todos mis deseos y anhelos delante de Ti bajo Tu voluntad son concedidos por la sangre del Cordero y por la unción del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Por eso, Señor, te doy gracias desde ahora, porque esa promesa es una realidad, viene a mis manos. Ese anhelo y ese deseo se cumple por Tu poder y por Tu unción. Amén. Te bendigo dondequiera que estés, en cualquier nación de la tierra, y declaro la unción del Santo de Israel sobre tu vida. Un abrazo grande, un feliz jueves. Un abrazo grande, un feliz jueves.